Muy buenos días, queridos hermanos. Estamos en el jueves de la tercera semana, tiempo de Adviento, ciclo C. Hoy la palabra de Dios en el profeta Isaías y en el Evangelio de Lucas 7, 24, 30, el profeta Isaías está lleno de imágenes sorprendentes. Dios es el esposo siempre fiel, Israel la esposa infiel, y ha tenido que vivir en castigo, como esposa abandonada, estéril, llena de vergüenza. Ahora Dios la invita a volver a su amor. Si vuelve, el suyo ya no será un futuro sin esperanza. Ya no será estéril. Tendrá muchos hijos y se verá obligada a ensanchar la tienda para que quepan todos en ella. Ya no pasará vergüenza. Dice la palabra, el que te hizo te tomará por esposa. Como a mujer abandonada y abatida te vuelve a llamar el Señor. Por un instante te abandoné, pero con gran cariño te reuniré, con misericordia eterna, y te quiero, dice el Señor. Es un lenguaje entrañable que muestra los planes de salvación de Dios para su pueblo. Dios ofrece el perdón a Israel. Le muestra su afecto. Le invita a regresar al camino. Jesús en el Evangelio se comparará a sí mismo con el novio. Su reino será como el banquete de bodas del novio, del cordero, que es el mismo. El que estuvo en las bodas de Caná y convirtió el agua en vino bueno de la alegría y del amor. El esposo que se entregó en la cruz por su esposa, la iglesia. Imagen valiente y hermosa que se aplica a la relación de Dios con su pueblo, a la de Cristo con su iglesia. Dios nos asegura su amor eterno. Dice, aunque se retiren los montes y vacilen las colinas, no se retirará de ti mi misericordia, ni mi alianza de paz vacilará. Dice el Señor que te quiere. La iniciativa es siempre de Él. Él es el que ama primero. En el Evangelio, una alabanza de Jesús al bautista. Juan ya no es una caña agitada por el viento. No se doblega ni ante las presiones ni ante halagos. Ha mostrado su resiedumbre hasta la muerte. No usa vestidos delicados ni lleva una vida de lujo. Ejemplo de austeridad. Un auténtico profeta, mensajero de Dios que prepara los caminos a Cristo Jesús, anunciado por el profeta Malaquías, a quien cita Jesús. Jesús tiene que quejarse de que a un profeta así le han escuchado la gente sencilla, los más pecadores. Pero los fariseos y letos, que no han aceptado su bautismo, frustraron el designio de Dios para ellos. En Adviento, Dios invita a su iglesia, a cada uno de nosotros, a volver decididos a su amor, como esposa fiel dispuesta a abandonar sus infidelidades. ¿Quién puede decir que no necesita esta llamada? ¿Quién puede asegurar que no ha habido desvíos y olvidos en su vida de fe y de fidelidad a Dios? Juan el Bautista nos interpela. Según Cristo, es el modelo de un seguidor recio y fiel de los planes de Dios. Comparados con él, somos personas de carácter que no actúan siguiendo la moda, lo fácil, lo que halaga, lo que hacen todos. ¿Somos sinceros con Dios, fieles a su amor? Nuestra relación de amor y fidelidad con Dios conoce episodios de ida y vuelta, de pasos adelante y atrás. Adviento y Navidad es una oportunidad para revisar nuestra vida y volver al amor primero. Que no se diga de nosotros lo que Jesús dijo de los fariseos, que frustraron los planes que Dios tenía sobre ellos. Si no aceptamos la venida de Cristo a nuestras vidas, es como un fracaso de Dios. Su programa de salvación para este año no se cumplirá por culpa nuestra. De Juan aprendamos su honradez de profeta y precursor. No se buscó a sí mismo, Él tiene que crecer y yo disminuir. No sintió envidia ni celos por el éxito de Jesús entre sus discípulos. Nosotros no buscamos a nosotros mismos en nuestro trabajo apostólico. Nos algramos del bien, sea quien sea quien lo hace, o buscamos el premio de las alabanzas humanas. Ánimo, queridos hermanos, o santos o nada, hasta el cielo no paremos para estar eternamente con Jesús y María. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias y necesidades, y permanezca para siempre. Amén. Y que vivan el sagrado corazón de Jesús y el inmaculado corazón de María. Maránata, ven, Señor Jesús. Amén.